Está con nosotros ahora en línea, Gustavo Anibarro, buenos días, bienvenido a mi humilde programa. ¿Cómo estás querido amigo Jorge? ¿Cómo? No, muy bien, nada de humilde, nada de humilde, nunca, nunca. Nunca, ¿no es cierto? Bueno, creería yo que, no sé, cuando estuviste en Jardín América, hace un rato largo, no vamos a decir cuánto. No, no. Bueno, digamos aquí en Jardín América tuvimos el placer de tenerte a diario, escucharte, y después, bueno, la vida por supuesto indica para uno dónde ir, ¿no es cierto? ¿Cuántos años de radio, Gustavo? Y vos sabés que es una pregunta linda esa, porque yo tengo 61 años, 61 años, y empecé a hacer... ¿Un pibe? Exactamente, cumplido, un pibe, nada más. Y empecé a hacer radio exactamente a los 24 años. 24, bien. 24 años, así que bueno, hay que ir sacando cuentas nada más, pero claramente, bueno, diría que toda mi vida, toda mi vida laboral profesional, trabajé antes de otras cosas, hice otras cosas antes, pero mi vida laboral profesional estuvo vinculada siempre, siempre, siempre a la radio. Oriundo de esta zona, ¿no? Si no me equivoco, si no recuerdo mal. No, 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 yo en realidad soy oriundo de la provincia de Buenos Aires, nací en un pueblo costero que se llama San Clemente del Tuyú, que es un pueblo que está junto al mar. Sí, sí, sí. Es lo que pasa que ya a esta altura, más de la mitad, bastante más de la mitad de mi vida me lo he pasado acá en la provincia de Misiones. Yo me considero absolutamente misionero, y como dice un amigo, cada vez que me preguntan, los misioneros nacemos donde queremos. Sí, tal cual. Muy buena analogía. Me gusta esa frase, me gusta. Está genial, sí. Bueno, la verdad que, digamos entonces, bueno, toda una vida en radio, hoy por hoy sigue siendo, digamos, hoy tenés tu medio propio y demás, en Canal 12 hemos sabido a procesar el periodista, que para mí es uno de los programas, digamos, clave para aprender y saber de pronto de periodismo en sí, pero en un canal estatal. Pero, ¿te sigue motivando diariamente, digamos, tenés todavía ese cosquilleo, digamos, porque yo me vengo todos los días de la mañana con todas las ganas del mundo? ¿Te pasa, me imagino, todavía eso, no? A diario. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El sabio chino Confucio siempre decía, si te gusta tu trabajo, nunca tendrás que trabajar en tu vida. Exacto. Y la radio es una cosa que amo, y además vivo de la radio, tengo mi radio, efectivamente, Red Ciudadana, 96.1, acá en Posadas, con repetidoras y demás, y yo me levanto cada día muy temprano, mi despertador suena a las 5.40 de la mañana, y te puedo asegurar, y te puedo asegurar, y te puedo jurar por lo que más quieras, que yo me levanto feliz porque voy a hacer mi trabajo, que es lo que más amo. Y lo que pasa es que, después de que termino mis tres horas de radio, yo siempre digo, hago el mismo chiste ya, el mismo chiste gastado, ¿no? Ahora empieza mi trabajo, porque claro, como soy el dueño de la radio, tengo que pagar sueldo, pagar impuesto, ir a ver al contador. Al ministrarlo, digamos. Al ministrarlo, entonces, eso sí, es un trabajo que, por supuesto, claro que lo elijo, y por supuesto que sí, que está muy bueno. Y a esta altura, mi programa de radio es mi terapia, además, ¿no? Es lo que amo, es lo que me gusta, y es lo que me mantiene contento, sano, y con ganas de seguir haciendo cosas. Sí, a mí me pasa en este caso, acá, en esta radio que estoy, digamos, me siento tan, pero tan a gusto, hacer lo que me gusta, en el lugar que te permiten hacer cosas de pronto. Exacto. Bueno, ¿cuándo fue el momento que vos pensaste o te diste cuenta de que eras una figura? Porque hoy por hoy sos una figura pública, pero además de eso, por una cuestión sencilla, digamos, de prestigio, de haber hecho un trabajo bien, ¿cuándo te diste cuenta que, llamémosle de alguna manera popular, decías, ah, mirá, ahí va Gustavo Noribarro, el de la tele, el de la radio? Sí, fue un proceso lento, imagínate, con tantos años, porque yo trabajaba en una radio que era enormemente popular en los 90, que fue FM Express, ¿sí? Sí, sí, sí. Que fue muy, muy popular, fue una de las primeras radios, y la primera radio FM grande, estuve 11 años en esa radio, había muchas menos radios que ahora en esa época. Sí, también. Y yo me hice muy conocido, gracias a mi trabajo ahí en esa radio, en Express, inclusive ese conocimiento, eso me permitió inclusive animarme a hacer otras cosas, estuve por Jardín América, efectivamente, haciendo radio, y también un poco de televisión, y después, en el año 92, que tuve mi primera experiencia en televisión, en Canal 12, con Alicia, la querida y amiga Alicia Zoroca, ahí es como que, bueno, eso me terminó de dar eso que vos llamás, no sé si popularidad, o por lo menos que la gente me conozca y me reconozca, y conozca mi trabajo, y eso también me lo gané, pero también me facilitó mucho las cosas después, porque, bueno, siempre tuve ganas de crecer y seguir creciendo, y de alguna manera, bueno, esas dos posibilidades de trabajar en una radio grande, importante, y también de poder trabajar en el Canal 12, nada menos, fue lo que, de alguna forma, bueno, me dio la pauta de que había alcanzado alguna de las metas que yo tenía, digamos, varios años atrás, cuando vine a Misiones, con ganas de trabajar, de hacer cosas, de hacer las cosas bien, y nada, después, con los años, logré mi sueño, mi mayor sueño, que era tener mi propia radio. Claro, la moldea es como a vos te gusta, digamos. Sí, 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 de alguna manera me permitió hacer lo que yo quería, y con la ventaja de haber estado también del otro lado del mostrador, digamos, o sea, de haber conocido prácticamente todos los trabajos que se pueden tener en este medio, entonces, es como que, bueno, yo, a la gente que trabajo conmigo, soy un compañero, los conozco, los entiendo, los comprendo, porque yo hice durante mucho tiempo el trabajo que ellos hacen ahora, ¿no? Exacto, sin duda. Y está bueno eso también, está bueno para que si uno que empieza a trabajar contigo, sabés que es una persona que entiende lo que querés hacer, que eso es importante. Claro, porque por ahí yo he trabajado en varios medios, pero bueno, de pronto el dueño de un medio era, qué sé yo, ingeniero, y además tiene una radio. Sí. Otro dueño era un comerciante, todo bien, pero aparte tiene una radio. El constructor, pero también tiene radio. Sí, también tiene una radio. Entonces, bueno, pero está bueno, está muy bueno, porque aparte invirtieron, nos dieron trabajo, y yo estoy enormemente agradecido a todas esas personas, enormemente agradecido. Pero imagino que debe ser bastante más cómodo trabajar con alguien del palo, digamos, que conoce de adentro, que la hizo, que sabe lo que cuesta, lo que no cuesta, las mañas, todo completo. Un poco todo. Bueno, sé muy bien porque hemos conversado muchas veces, te he hecho varias notas, inclusive en todos los medios que he tenido, oportunidad, que te gusta viajar, que te gusta también coleccionar cosas y demás. ¿Cuál fue tu último viaje? Mi último viaje fue, estuve en Málaga, porque en realidad tenía, digo, porque mi hija ahora está de regreso acá en Posadas, pero durante un año y medio mi hija que después se recibió arquitecta y estuvo haciendo una maestría en Málaga. Entonces, bueno, me fui a verla, esto fue hace un año y medio aproximadamente, estuve en España unos cuantos días con ella. Sí, me gusta viajar, se ha puesto un poco caro viajar, ¿viste ahora? Sí, sí, está complicado, está complicado. Está complicado, y debo reconocer que mientras pude, mientras pude, y creo que espero seguir pudiendo, digamos, ¿no? He viajado, he viajado a muchos lugares, tal vez ahora se habla mucho de Israel, de Medio Oriente, yo tuve la oportunidad de estar un mes ahí, estudiando, no fue un viaje de turismo ni de placer, fue un viaje de estudio, fue un curso que me gané, digamos, con una beca, y estuve un mes en Israel, y la verdad que eso me ayudó también a comprender la complejidad de todo esto que está sucediendo ahí, que no es fácil de entender, digamos, ¿no? Pero bueno, a eso fui, junto con varios colegas de otros países de Latinoamérica, y ahí estuvimos tratando de entender un poco a fondo toda la complejidad de esta trama que ahora explotó de esta manera tan dramática, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Y los demás fueron, sí, viajes de placer, viajes de turismo, viajes de, qué sé yo, de todo tipo, pero sí, me gusta viajar. Bien. Gustavo, yo creo que de pronto mucha gente que, digamos, te ve normalmente en Canal 12, más que nada, que se entera de las cosas y demás, digamos, los productos que llevas adelante, que la producción de pronto tiene una impronta tuya casi siempre, ¿no es cierto? O sea, que sí o sí tiene ese, tu toque, ¿no es cierto? Personal. Sí, 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 el programa tiene un equipo de producción, digamos, que pertenece al canal, ¿no es cierto? Pero por supuesto que sí, yo intervengo directamente en la producción de este programa. Entonces, bueno, no todos, pero sí, bueno, muchos contenidos directamente los produzco yo. Por suerte tengo un equipo porque, bueno, antes cuando el programa estaba solamente los lunes, era más sencillo, digamos, y bueno, ahora que estamos tres días a la semana, fueron cuatro el año pasado, tres días este año, claramente hace falta un equipo eficiente como el que tengo, como el que tenemos, como el que tiene el canal, que la verdad que ha ganado muchísimo en recurso humano, en prestigio, es un canal que ha crecido enormemente. Yo que lo conozco desde hace muchos años y estuve haciendo programas en ese canal desde el año 92 en adelante, soy testigo del crecimiento y la inversión en tecnología y en recurso humano que tiene Canal 12, que todos los años hace castings de gente joven de toda la provincia, jóvenes que tienen muchos de ellos una oportunidad laboral en el canal más importante de la provincia, gracias a esa mentalidad de incorporar gente joven, dinámica, que siempre es muy importante. Sin duda alguna, sin duda alguna que sí. Te llego por último a cómo ves esta actualidad política, social, digamos, cuál sería tu análisis en este momento que estamos, que bueno, a pocos días de elecciones y demás, pero bueno, cuál sería tu visión en este momento. ¿No tenés una pregunta más fácil? No, está sencilla. Mira, vos sabés que ayer leía un artículo de Van Der Koe, de Clarín, y él decía algo así como hay una sensación rara en la sociedad producto de una mezcla de factores, ¿no? La situación económica que genera incertidumbre, que genera angustia, que genera enojo muchas veces. Entonces, cierto cansancio, digamos, con las pocas respuestas que nos ha venido dando a la clase política durante muchos años, y eso está generando un clima muy particular de confusión, de poco sentido de dónde estamos y qué podemos esperar. Y yo no sé qué va a pasar, pero probablemente pase algo que tampoco esperamos. O sea, la sociedad le está dando una lección importante a los analistas, a los consultores, a los periodistas, a los políticos, a los politólogos, a todos los que nos creemos que nos creemos todas, a los encuestadores, exactamente, porque los pueblos tienen su propia dinámica. Y hay una cosa que no hay que obviar. La gente siempre sabe por qué vota lo que vota. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero la gente siempre sabe por qué vota lo que vota. Nadie revolea su voto al aire como si fuera una moneda a ver de qué lado cae. Siempre hay una motivación. Eso no quiere decir que las elecciones sean siempre felices o que los candidatos hagan bien las cosas, pero por algo los pueblos tienen su dinámica y por algo, digamos... A ver, yo siempre digo esto, Jorge, y lo digo muy en serio. Nosotros tenemos siempre los gobiernos que merecemos, porque los candidatos y los políticos y los dirigentes salen de nuestra propia sociedad, no vienen de Marte. No bajan de Marte y dicen, hola, qué onda. En realidad nos representan, nos representan, nos representan, todo nos representa. Milley nos representa, Bullrich nos representa, Massa nos representa. De alguna manera, por eso están donde están y por eso nosotros, en definitiva, terminaremos votando a alguno de ellos. No hay que asustarse, más allá de que de pronto alguna posibilidad pueda generarle a mucha gente incertidumbre, algunos miedos, otros alarma, otros preocupación. Creo que en definitiva las cosas se dan como tienen que darse, digamos, y nada. Y hay algo que creo que vos sabés y muchísima de la gente que te escucha sabe, y lo digo también muy en serio, estamos en Jardín América. En Jardín América la gente se hizo a pesar de la lluvia, a pesar de la tormenta, a pesar de la helada, a pesar de granizo, a pesar de tal o cual gobierno. La gente se levanta a la mañana temprano y sabe que tiene que trabajar, independientemente de quién sea el presidente, digamos. Si nosotros vamos a estar pensando que nuestra vida, nuestro futuro, nuestra economía, van a depender del gobierno de turno, estamos en el horno. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, sembrar, plantar, levantarnos temprano, cuidar los animales, cuidar las plantas, ir al trabajo, ir a la oficina, arreglar la motito, cargar nástar, hincharle al intendente para que entosque ese camino que esté errado y hacer las cosas que tenemos que hacer, digamos. Y así se hizo Misiones, así se hizo Misiones. Yo creo que los pioneros que vinieron a esta bendita provincia a hacer lo que hicieron, creo que ni preguntaban quién era el presidente, creo que ni sabían. Sabían lo que tenían que hacer, digamos. Era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, digamos. Y es lo que sabemos hacer vos, yo, y estoy seguro que la mayoría de la gente que te escucha, ¿no? Sin duda alguna que sí. Comparto contigo. Y es cierto eso, tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos de pronto. Hay veces que cuesta, hay mucho que por ahí... Cuesta hacer ese cargo. Sí, sin duda alguna que sí, sin duda alguna que sí. Gustavo, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Gracias por este tiempo, porque sé que estás ocupado como siempre. Así que lo que quería era tener esta conversación de actualización, digamos un poco, porque hace rato que no hablábamos. Y que la gente por lo menos sepa de dónde viene lo mío de pronto de la radio, de escucharte siempre y de aprender contigo, básicamente. Yo te quiero agradecer a vos, Jorge, porque sos un amigo, porque hemos hecho radio juntos. Me acuerdo bien, es el programa A La Deriva, ¿te acordás? Sí, totalmente. Que era cualquier cosa, pero que nos divertíamos mucho. Sí, sí. Te debo mucho a vos, le debo mucho a Jardín América. Amo Jardín América, tengo parte de mi historia de vida anclada en Jardín América, y eso lo sabés muy bien, y lo sabés muy bien mucha gente. Realmente, parte de mi vida está en Jardín, parte de mi corazón está en Jardín. Así que realmente un privilegio y un placer que me hayan llamado y que hayas pensado en mí. No, por favor, a vos. Te mando un cariño enorme y que tengas buena jornada. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.